Grupo Cero Televisión Hola, hola, muy buenas, aquí estamos Aquí en el Teatrío Grupo Cero Con poemas de Miguel Oscar Menaza Bienvenidas a todos y a todas Aquí en ese espacio de los fines de semana Donde tenemos muchas actividades Hoy o ahora Vamos a ver si todo está Muy bien, suena la guitarra ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos Vamos a empezar con una canción Un poema entonces de Miguel Oscar Menaza Y vamos a empezar con Una canción que se titula Salta hacia el amor Laura, para ti Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer y respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Caído, agítate con dulzura extrema Aún ya deja que el tiempo se persigna Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía, lejanía insundable Lejanía insundable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Lejanía, lejanía insundable Salta, corre, brincando hacia el amor Deja de caer y respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Deja que la miseria te empape Consular a la desgracia Que la vida y los correns de la vida Te dejen el ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, nada, nada Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deudas Sin deudas Saborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se prescíe de moverse O volar Así sin nervios, sismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Siempre, siempre, siempre Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin fe Salta hacia el amor Ven con nosotros a saltar hacia el amor Bienvenidas a todos y a todas Y vamos a seguir con una canción en francese Que se titula Je suis Laila, une chanson Un poema de Norma Menaza Vamos a poner, ajustamos Las tonalidades Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Après tant d'amour que je t'ai dit Je viens de dire au revoir Je reviens dans un mois Je m'en vais en Palestina Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimais Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagine mes pas Résonnant dans les rues J'ai promené jusqu'au parc Des portails d'hiver Où les cadres se dressaient Des pierres de siècle Me mettaient dans un bar A l'odeur de pâté De friture, de vin roux Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Faisant ta main sur mon corps Te mettant dans mon histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Étais-tu une terre ferme ? Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Et je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente Et j'apportais la nostalgie Mais c'était si loin Et je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Pour vous tous Merci beaucoup Et on va continuer un petit peu en français Et on va faire Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie Alors Je ne sais rien de la magie Et on va faire Je ne sais rien de la magie Yo no sé nada de la magia que transforma mi propio cuerpo en verde Yo no sé nada de la magia que transforma mi propio cuerpo en verde En tombant à Madrid, fuyant ma patrie, plus qu'un chemin plein d'aventures J'ai choisi le chemin radieux, impraticable de la poésie Pour tout cesse d'être ce qu'il est, les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par brûler les mots Et les sentiments, même violents, finissent par brûler les mots Le ciel pour la poésie, il n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer d'un mot de sila Pour tout cesse d'être ce qu'il est, les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par brûler les mots Et les sentiments, même violents, finissent par brûler les mots Finissent par brûler les mots Finissent par brûler les mots Je ne sais rien de la magie Merci beaucoup Merci beaucoup Muchas gracias, muchas gracias Y vamos a seguir con una canción que se titula Que harán, que harán conmigo Un poema de Miguel Oscar Menaza Que harán conmigo Que harán conmigo Que harán, que harán Me escribirán postales de Don Juan Escal Donde el progreso se come los paisajes Escribirán, acaso, grandes poemas Para que harán, que harán Para que resuelven en mi locura 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 ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribí, el muerto que no vuelve el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Voy a estar enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Aquí seguimos. ¿Qué harán conmigo? Qué canción, ¿eh? Qué canción, ¿ah, Silvi? Bonita, bonita, pero qué fuerte, ¿no? El poeta leyendo el futuro. Así que... Ahora vamos a cambiar un poco de ritmo y vamos a hacer una canción que se titula Cuando digo la verdad. Vamos a ver si ponerla aquí, ¿está bien? Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Pero triunfar, triunfo siempre Quiero mucho más y miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando mi porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Que me he pagado consigo Muchas, la verdad siempre me quita La mentira me da siempre, la verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños si mienten por vez primera, han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Mucho más y miento, pero triunfar triunfo siempre, pero mucho más y miento. Cuando digo la verdad. Muchas gracias. Seguimos, seguimos, tenemos algunas canchas. Ah, vamos a hacer un tango. Ah, bueno. Un tango. María, ¿estás por ahí? María, ya sé que no es el ese que tú quisieras, pero a ver si me sale un poco mejor. María, la más niña, la lejana. No, el tango es naranjo en flor, pero María es una tanguera. Y entonces, vamos a ver. Aquí dice que aquí. Bueno, no me atrevo. Naranjo en flor, Homero, Expósito, 1944. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle, en este yu, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, que importa el después, toda mi vea ira es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho, para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda. Canción de esquina, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, que importa el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. De eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¡Bravo! ¡Bravo! Naranjo en flor. Muchas gracias. 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 Seguimos. Gracias. A ti, a ti. Ahora vamos a hacer una canción que podemos dedicar, vamos a dedicar esa canción ahora a Rosalén, a esa cantante española, a Rosalén, esa joven que acaba de perder a su padre de manera súbita y le vamos a cantar esa canción. Menos uno. Cuando morías vivía encadenado Y casi muero contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza y un lazo de tristeza nos unía Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte, mi muerte, mi muerte. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante. Con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relatos de tu infancia. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Bravo, muy bien. Menos uno, a Rosalén. Un abrazo grande. Y seguimos. Nosotros seguimos. Y vamos a hacer una canción, otra. Vamos a hacer una canción que se titula... Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle esta noche, escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor. Entrecortado de silencio, Yo se busco entre las palabras tu cuerpo. Y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra macizado de grado, Con insospechada precisión, La historia de tu cuerpo. En deble mariposa de color quieta sin alas, Sin ambiciones de volar. El canto rodado de una playa muerta, Playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, El de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, El de tu sexo enterrado, Bajo la quieta arena de la muerte, Donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, Abierto. En grandes ocasiones, Donde todo se destruye y todo se olvida. Tu cuerpo, Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios, Tu cuerpo multitudes y borrascas, Humana carne de enloquecer de vivir, Tu cuerpo, Tu cuerpo carne bestial de luz, Bájalo alborosado de su vuelo, Tu cuerpo en los abrazos. Besos donde tu boca arquitectural de magia, Arranca del silencio, En breve en los abrazos, Ebreve girones, Oguinos de libertad, Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro, tu cuerpo en lo sobroso. Muchas gracias, muchísimas gracias. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada, un poema de Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias, un abrazo grande. Teresa, gracias por estar. Y ahora vamos a seguir con una canción para cantar todos juntos. El estribillo es, para que cantemos, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz ardía todo el tiempo. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Recuerdo luchas, feroz deseos. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu aliento enfurecido, en el rocío de la tarde, sabía toda el tiempo. ¿Qué haces, cardano, abierto? Besos granada de locura, besos granada de locura, besos granada de locura. tu fuego no era el fuego, tu fuego no era el fuego. Madre de la cruz ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, con serena voz se recitaba los versos donde un hombre era una seca lágrima perdida, era una seca lágrima perdida, su fuego era el fuego madero de la cruz. Ardía todo el tiempo, 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 ardía todo el tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esa es una canción que se titula Tu fuego era el fuego. ¡Muchas gracias! Seguimos un poco más. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Ahora, un poema de Miguel Oscar Menaza. Esa la pedí hoy, la pedí escuchar. ¿La pediste hoy? Sí, en el programa anterior. Un abrazo Fabiana, un abrazo. Pues ahí viene el oro. Ahora. Los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. D. H. Lórez. Ahora. Cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora. Ahora. Cuando no quiera ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora. Cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencillar. Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud. En bebida, en futuras, apasionadas, ilusiones enamoradas. Donde nada de los sentidos tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado. Dejaré que pasen a mi lado, sin inmutarme. A ver las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias, las acompañantes eternas del alma Buscando con tesón, perfecta caronia de la melancolía Y cuando ya serenó, por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas Y cuando ya no me quedé, para rememorar ninguna tristeza Ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas Al viento, al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento, al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Ahora, un poema de Miguelos Carmelanza Muchísimas gracias Seguimos, seguimos Nos queda, nos queda muy poco Ah, nos queda la última Nos queda la última Que vamos a hacer Es una canción que se titula Hoy quisiera Hoy quisiera Arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve Se ve Que no tengo claro De qué Arrepentirme Hoy Jamás Me arrepiento Del mañana Por vivir Más 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 De lo Ciel Más 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 Muchas gracias Por estar aquí Esta noche Un sábado más Aquí en el Teatrío Grupo Cero Mañana seguimos Con A partir de las cinco Después a las seis Después a las siete Es decir, que tenis cita En televisión Grupo Cero Donde todos los espectáculos Son gratuitos, abiertos a todos Así que podéis compartir en vuestras redes Que es material de difusión Un abrazo a todos, muchas gracias Y seguimos el sábado que viene Adiós